Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Paper Mario Dorigami King Y no es que se haya dado el volumen, es que aquí no hay sonido ninguno O sea, solo se escucha el Mario Y estoy aquí que no se si subir o bajar Pero es que subir parece como muy De meternos contra un jefe o algo Así que Aquí no hay Aquí ni nada Pues vale Pues creo que con esto lo que hicimos es sacar esto de aquí Puede ser No me acuerdo pero Suena como metálico Y ya está, y no hay más nada Bueno pues nada, mira me lo ponen fácil O subo o subo, ¿sabes? Está bien Porque por atrás ya sabéis que no puedo volver Así que no sé si habría algo ahí atrás Pero de momento no voy a poder ¡Wow! El Zwon Kabuki, tío, que guapo Toma Nos va a atacar, lo sabéis, ¿no? Uy, 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 uy ¡Oy va la leche, tú! ¡Oy va! La leche, chaval Pero cuánto hay aquí ¿Qué es esta locura? Vale, vale, ahí, ahí Estoy viendo, estoy viendo la movida Estoy viendo la movida, chicos Vale, tres movimientos, ¿no? Vale, esto así Eh, no sé si lo estoy haciendo bien Pero yo diría que sí Esto así Y esto así ¡Perfecto, perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Eh, chicos Vamos, no, no, no A mí déjame la tontería Yo voy a por esto del tirón, tío O sea Es que necesito la tortuga esa como el comer Uno, dos, tres y cuatro Recordad que los ninjas no los podemos poner en modo martillo, ¿vale? Porque en modo martillo como que no Como que no les apaña mucho Vale, vamos a seguir Uno, dos, tres y cuatro La verdad es que esto de las botas brillantes de marca Sí que me gustan más para estos combates Que para los jefes Porque en los jefes no hay mucha diferencia O sea, muchas veces le pegamos con El normal o con el brillante A lo mejor hacemos Un punto más de vida Es como Es que al final hay que seguir las mecánicas que hay y ya está Vale, vamos con la oleada No sé cuántas oleadas serán, eh Porque había un parrón de ninjis ahí, chaval Venga, vámonos Vámonos Las musiquitas están buenas mucho, tío Las musiquitas, las oleadas Venga, vamos, vamos, vamos ¿Se puede pasar esto? No, tú lo tienes que comer con papuelas Pero bueno, me encanta la textura de la piedra, tío O sea, cuando En este juego cuando se intenta hacer algo realista Lo hacen muy bien, eh Las piedras, el agua Todo súper currado Venga, ninjis, hasta luego Algo más Última, eh Una oleada esta, tú Tío, pues no hay pocos, ¿no? Vale, a ver Vale, a ver, vale, a ver Tres movimientos, ¿no? Tío, este va a ser chungo, eh Este os odio yo que este va a ser chungo Pero de, vamos De calle que... ¡Uf! Aquí hay mucha mandanga, amigo Aquí hay mucha movida, eh A ver ¿Es así? Y poco más se me ocurre, eh Os lo digo ya ¿Sabes que os digo? Que lo voy a dejar así, tío Porque es que no sé qué más poner O sea, esto es una locura, tú No sabía muy bien cómo ponerlo, eh Me habéis dicho muchos que Cuando no sepa cómo ponerlo Puedo pedir ayuda a los Toad Y me... Y me lo dicen O sea, como que me ayudan en el... ¡Oh! ¿Les he pegado con el salto normal? ¡Wow! ¿Les he pegado con el salto... Con las botas brillantes ¿Siguen vivos? Ah, claro Porque no tenemos los del 1,5 de daño Claro, 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 claro Tía, sí que están duros los ninjis, ¿no? Me cago en la leche, tú Sí que están duros, ¿sí? Madre mía la que me van a dar, tío Nada, con las botitas... Pues no, si voy a tener que saltarle dos veces Lo doy con las botas normal Que también tengo que saltarle dos veces No voy a andarme con tonterías Podría haber tirado un fuego también, ¿verdad? Vale, venga, venga, venga Uf, la que me van a meter, chaval Venga, turno al rival Uf, he bloqueado muy pronto, amigos Vale, 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 bloqueado ¿Algo más? Vale Vale, 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 vale Vamos a ver Uf, espera, 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 espera Vale, mira, este va a ir aquí Este va a ir aquí Hostia, no, 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 puede ir así, tío Es que esto es chungo, ¿eh? Este es más chungo de los otros, tío Vale, 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 mira, mira Este sí Y así Y ahora te hacemos así Y este... Sí, tío, mira, toma por saco Hostia, es chungo esto, ¿eh? Es chungo este, tío Madre mía, si lo llego a saber Me guardo la tortuga para aquí Aunque creo que no puedes guardarla Porque cuando tienes lo de la tortuga Como que te pones directamente la X Para activar el este y ya está, ¿eh? Vale, pues vamos a por esto directamente, ¿no? Ya nos lo cargamos, digo yo Uf, qué mal, tío Venga, vamos Vale, pero al menos ya Esto de aquí nos quitamos Solo nos quedan tres Que nos los cargamos en el siguiente seguro Vale, tú no eres rival ¿Qué vas a hacer? Ahí Vale, vale Uf, cómo vamos de vida, ¿eh? Lo bueno es ataque de antes Que al ninja le hace daño Así que mira, ni tan mal Vale, finiquita esto Vámonos A ver si nos los cargamos ya Igual alguno de estos Ni le he pegado Y tengo que pegar otra vez, ¿eh? Míralo Ahí estaba Ahí estaba el desgraciado Ese de ahí no le hemos pegado dos veces, tío ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Qué? Vale, vale, pero son réplicas, ¿no? Vale, vale, vale Digo, uh, uh, digo A ver si es que me ha invocado Otros más Pero no, no Es el kagebunchin, chicos El kagebunchin no jutsu Venga, vamos a ir Ala, fuera Y ya está Uf Madre mía, el combate este Madre mía, si te hace este combate bien Te tienes que forrar, ¿eh? Plonk Y ya está Esas son las moneditas que me dan No, no Creo que me tienes que dar más monedas, ¿eh? Creo que me tienes que dar bastantes más monedas Pero bueno No sé si curarme, tío No sé si curarme porque me da un poquito de miedo A ver, tengo un montón de champiñones Creo que curarme tampoco me hace mucho mal Tengo 15 champiñones, ¿sabes? No me es que No es que me vaya a quedar pobre Ni mucho menos Vale, vamos ahí ¿Qué hay que hacer aquí? Agarrarlo a algún lado, ¿no? De aquí No, 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 no Me gusta más así Bueno, venga Que se ha quedado buen día, ¿no, chicos? Es que no quiero jalarle Que está enfadado Que seguro que nos ataca, tío No me gusta esto Vale, hay que correr, ¿no? Corre, Mario, corre Corre por tu madre Venga, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Qué guapo esto, tío Vale, creo que no nos lo hemos hecho todo Ni de broma, ¿eh? Bravo, bravo Habéis salido de esos de la casa de las trampas Por el poder que me autoconcedo Os declaro oficialmente maestro del champiñutsu Enhorabuena Bien Hasta has conseguido salir de una pieza Bueno, de una pieza Eres un portento, Mario Ni siquiera te ha hecho falta mi ayuda Aunque, si te soy sincera Había algunos rompecabezas Que yo no había sabido resolver por mi cuenta Ha quedado bien claro Que a ninja no te gana nadie Tachachán Habéis encontrado 16 ninjas No está mal para un par de principiantes Veamos qué rango que se responde ¡Hala! Ninja del montón ¡Ajá! Ninja del montón Bravo Además, os lleváis un premio Joder, yo quería el super ninja Mira el champiñón que he gastado ¡Ja, ja! Bueno, hemos gastado dos realmente aquí dentro Pero no Uf, la verdad es que El recorrido tiene su miga La próxima vez encontramos todos los ninjas Sí, sí Pero eso me lo haré fuera de cámara, ¿eh? O sea Ni de broma volvemos a hacer esto Pero claro, es que claro Igual tenemos que hacerlo Para conseguir el premio tocho Que igual es la llave O lo que sea, tío Porque Claro Se supone que es lo que veníamos aquí Digo yo Está genial Que sí, Mario Vamos a entrar otra vez Hostias, tú otra vez, ¿no? Vale, lo que tú digas Por cierto, ¿has visto al tío verde Mientras estabas Eh... ¿Has visto al tío verde Mientras estabas buscando las llaves? Para eso habíamos venido, ¿no? Pues, eh... Claro ¿Es que se me había olvidado? Resulta que el tipo de verde No está en el edificio ¿O sí? No lo he visto Aunque ahora que lo pienso Puede que no me haya fijado bien En fin Si existe tendremos que entrar A echar otro vistazo Lo primero es lo primero Wow, ¿y tengo que hacerme otra vez todo? ¿Y combates incluidos y todo? No, ¿verdad? O sea, los combates Imagino que no, ¿no? Porque si no Esto nos vamos a llevar aquí la vida, tú Venga, saludos aspirantes Ta-ta-ta Ta-ta-ta Todo muy bien Muy bien, aprendí Como tenga que pelearme otra vez Con todos los ninjis Me da un... Para allá, ¿eh? Aquí está el primero Como tenga que enfrentarme a todos los ninjis Me da... Me vuelvo loco, ¿eh? Por lo tanto, sigo pensando Que por aquí tiene que haber algo, tío En plan alguna pared que se gire, tío Alguna pared que se gire, tío Alguna pared que se gira Pero no hay nada, tío No hay nada No hay nada Vale, aquí tenemos un camino Al que no entramos Vale, aquí hacemos esto Hicimos esto Hicimos esto Que hay que tirar de él Vale, eso se abre ahí Pero no miramos esta habitación Que es lo que nos faltó Mira, tío Mira que sí Oh Mira que sí Es eso lo que me faltó, tío Mira que sí Es esto lo único que me faltó Yo flipo, ¿eh? Si fuera eso Eh, abrir Aquí tampoco hemos estado ¡Vamos! Hostia, aquí hay más movida La que parece, ¿eh? No, no, abrir No quiero abrir Porque es para salirse fuera Hostia, si hay movidita aquí, ¿no? ¿Algo más? Si voy a darle por aquí Voy a saltar por todos lados Por si las moscas, tío Yo que sé Vale, jala de la movida esta Espero de verdad Lo digo Que no tenga que meterme otra vez ¿Es esta baila otra vez? Como tenga que meterme Con todos los ninjis De esta parte de aquí Me corto las venas Estos fuertes No, tío Dime que no están los ninjis Ya Bueno, parece que por lo menos Los ninjis no están Vale, vale Es que si no me daba un algo Te lo juro, ¿eh? Si tengo que hacerme Todo esto con los ninjis Otra vez No veas, chaval Te puedo volver tonto aquí, ¿sabes? Vale, aquí No sé por qué Mira que por aquí Tiene que haber algo más En plan en alguna pared de estas O O yo que sé, tío A ver, estas de aquí Les puedo pegar Y se dan la vuelta Y tienen un ninji No, no, no cuela Vale, por aquí estaba El camino este de aquí Vamos a mirar Qué más puede haber aquí Nada Esta de aquí Que tiene otro toad Vale, vale Por aquí nada Parece que por aquí Ni nada más, ¿eh? O sea No tiene pinta Que haya nada escondido Entonces tenemos esto de aquí He visto lo de tirar No me estafes Ahí tenemos Vale, vale, vale Bien Mira más por aquí Por si acaso hubiera algo más De tirar, ¿sabes? De que tengas que acercarte Por aquí una pared o algo A ver No tiene pinta, ¿eh? Bueno, por lo menos Por lo menos Está el detallito de No te... Ah, mira, mira, mira Que por aquí te pueden mover ¿Qué dices, loco? Pues voy a chocar por aquí O lo que sea, ¿no? Igual se puede ir al fondo también Sí Ja, 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 ja Vale, eso es un toad seguro ¿Esto qué es, tío? Quiero entrar ahí, ¿eh? Ah, mira, mira, mira Me abre aquí Ja, 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 ja Vale, vale Pero antes quiero Quiero pegarle por aquí Unos martillacitos No parece que haya un toad o algo No parece Por aquí Tío, pues esta parte No la vimos la otra vez Tío Esta parte no la vimos la otra vez Qué bueno Vale, vale Vamos a ir a la piedra esta Que no me fío un pelo, ¿eh? Es que en cualquier lado Te puedes salir un toad, tío No, en el árbol No parece que haya nada ¿Puedo saltar por aquí De otra piedra? No, no, no De una piedra a otra No puedo saltar tampoco Y aquí Ni siquiera puedo, ¿sabes? O sea que Vale, vale, vale No tiene pinta De que por aquí haya nada más Por aquí tampoco Por aquí tampoco Vale Habrá que entrar, chicos Vale, por aquí no habíamos estado, ¿eh? Wow Mira, aquí tenemos uno Pero esto es un toad de los normales Este es de los normales, chicos Venga, hasta luego ¿Me dices algo? ¿Te vas a quedar callado? Espero que te gusten los engajajes Y las paredes sin pintar Porque mucho más No hay por aquí Vale, a ver, por aquí Algo habrá Seguro que tenéis toads escondidos por aquí ¿Verdad que tenéis toads escondidos? ¿Dónde tenéis los toads? ¿Dónde? Oh Qué rico Me encanta lo de poder meterte dentro Es súper ridículo, pero Mira, ahí tenemos otro toad Pero estos son toads, toads O sea, estos no son de los del recorrido, ¿eh? Mira, ahí tenemos todos los toads Aquí del laberinto ninja Que eran dos y ya No, aquí no hay nada, vale Por aquí Bueno, pues vamos a bajar, tío Yo qué sé A ver qué hay por aquí abajo Uh Mira el Luigi, tío Era por aquí Vale, vale Uah, estoy atrapado Que alguien preferiblemente Mario me saque de aquí Y ahí está Luigi Socorro Por fin, aunque no esperaba encontrarlo tan atrapado Mis lumb... ¿Qué ponía? No sé qué ponía, tío Mis lumbares Bueno, habrá que sacarlo del engajaje ¿Se te ocurre alguna idea? Eh... No sé, martillar aquí Bueno, mira Por lo pronto podemos hacer así Que por cierto me habéis dicho Que cuando usan los cerezos Oh, todos los agujeros preparados Bien Cuando usan los cerezos Te dan más monedas Por lo visto Bueno, supongo que habrá que hacer algo con esto Bajando las escaleras Porque si fíjense aquí los engajajes Pero la cuerdecita está de aquí Va hacia abajo Así que supongo Hostia, he bajado como muy a lo loco, ¿no? Vale, y los toads, tío Bueno, supongo que luego haré el resto del recorrido Yo qué sé Venga, vamos ahí Ahí estamos Plan, 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 plan Jajajaja ¿Pero qué? Mira, lo van a aplanar ahí Se mueve Poy, 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 poy Mira, esa plana Ah, no, no Que ya se va aplanar Va a caer sin más Poing Oh, no Que alguien me estire Vale, si ya le he pegado un martillazo, va Algo por aquí Un botón Un... No sé No, de hecho creo que lo encontramos Bueno, aquí no hemos estado Claro, aquí no encontramos ningún Vamos a mirar en el mapa, ¿no? Y acabamos antes Eh... Vale, aquí tengo todos Me los tesoros en miniatura, ¿eh? En el laberinto ninja Tengo todos Me los tesoros en miniatura, tío Que hay muchos que son bastante telidas Para encontrarlo, ¿eh? Debo decir, son un poco random Venga, Luigi, tira para arriba ¡Najaja! Dice Gracias por salvarme, hermano mayor Eres mi héroe Además, llegas en el momento justo Porque tengo una sorpresa La llave del castillo de Peach ¡Wow! Llave maestra del parque Samurai Lo encontró Luigi Habrá cerrado el parque Samurai No es la del castillo de Peach, pero bueno No sabe la de problemas que he tenido En este parque El caso es que Cuando ya iba a buscarte Ha salido de la nada Un chomp cadenas descomunal Y casi me come de un bocado Como que un chomp cadenas descomunal Entonces me he refugiado aquí Corriendo Pero luego no sabía salir Y de repente ¡Zas! Se me echa encima un puñado de ninjas Cuando he venido a darme cuenta Ya estaba Engrasando los piñones de por dentro Y eso ha sido mi día No las he tenido mejores Pero me he quedado con suelo De haber encontrado la llave Uf, a ver ¿Cómo se lo decimos Sin herir sus sentimientos? Eh, hemos estado buscando esta llave Por todas partes Luigi, muchas gracias De verdad Aunque Resulta que esta no es la llave Del castillo de Peach Sino la llave del maestro La llave maestra del parque ¡Ay, pobrecito! ¿Cómo? ¿Me he estado jugando El tipo por la llave que no era? ¿Entonces qué hacía colgado En una sala tan majestuosa? Hay cosas que no me explico Da igual Un pequeño tropiezo No me va a frenar Encontré la llave del castillo Cueste lo que cueste La buena, digo Ya nos veremos ¡Yo-ho! ¡Venga, hasta luego, Luigi! Ya se venía por ahí con el kart Bueno, se la ha tomado mejor De lo que esperaba La verdad es que tu hermano Me cae bien La habría convencido Para que desistiese Pero cuando acabamos Con la serpentina Nos va a hacer falta La llave del castillo de Peach Así que Como ya es mayorcito Seguro que se las arregla bien solo O eso espero Bueno, generalmente Siempre le pasa algo Pero bueno Bueno, y ahora que tenemos La llave maestra del parque No habrá cerrado La que se nos resista Ya podemos ir A abrir la puerta del castillo Cuando acabemos de recorrer Este divertidísimo laberinto Claro ¡Uy, sí! Divertidísimo es Es un holgorio Bueno, lo bueno Es que ahora no tenemos ninja Eso está bien Adiós, señores Todos Nos vemos Ahora no tenemos ninja Así que, mira Me da un poquito igual Y además Lo hagamos como lo hagamos ahora Tengo ya la llave O sea, yo pensé que sería el premio Por hacerlo todo perfecto Pero no Vale, aquí era Uf, el camino este, tío El camino este Que además es una locura Porque hay caminos Que tienes que sacar los pinchos Para que salga, ¿ves? Para que salga el maldito todo O sea, que tengo que darme A quitar la vuelta Al sitio este Porque quiero ver Que me dan de premio Básicamente No por otra cosa, eh Dios, tío Me como todos los pinchos Soy tontaco Vale, por aquí Aquí había dos tocos Me acuerdo yo Ay, maldita sea Vale, pero aquí Hay un muro también Vale No, por aquí no es Es por aquí Vale Ahí está el muro este Por aquí está este Por aquí está este A ver Por aquí Vale, por aquí puedo ir Por aquí también Eh, el muro Y claro, tengo que sacar Todos los muros De los tou, tío Todos Esto Ah, mira Con esto hacíamos algo, ¿verdad? Vale Esto sacamos lo de arriba Pero arriba no me acuerdo Se vea algún tou, ¿no? Tío Pues es que Hay que dar una paridad De vueltas ahora Chaval Para esto Que no veas, eh Vale, vale, vale Yo creo que he sacado Todos los tou de ahí Pero vamos a mirar Por arriba, ¿no? Por aquí Ha habido algún tou Porque a mí no me suena Que había ningún tou Por aquí, eh O sea, aquí estaban Los ratoncitos estos Dando la chapa A tope Pero tou No recuerdo yo Que hubiera ninguno, eh Vale, aquí está esto Sí Se cabía un tou, sí Ja, 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 ja Y no sé si me he dejado Algún tou Por aquí abajo, eh Sinceramente No sé si me he dejado Creo que no, eh Vale, vamos a ir arriba Que al final Donde teníamos que ir No sé para qué he hecho esto Pero bueno Tengo que ir arriba Para poder salir, así que Venga, de vuelta para arriba Vamos por aquí abajo Vamos a esperar a este ratón Que si no Nos la lía como la otra vez Ahora, nos tiramos por aquí Y arreglamos Aquí viene todo Y aquí viene todo No sé si me deja algún muro Me da la sensación De que sí Pero si os digo la verdad Me da igual Se va a quedar como está Claro, esto lo que hacía Era sacarnos esto de aquí Soy un poco tonto Vale, 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 vale 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 El toque nos faltaba Y no sé si hay alguno más Pero bueno Yo voy a grabar partida Y vamos a ver qué pasa, chicos Vale, a ver Por aquí Y supongo que ahora No nos atacarán los ninjis Supongo que ahora ya Directamente a correr Y ya está, ¿no? Hostia, hostia Que por ahí no puedo, tú Habrá algún toque por aquí, tío ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que hubiera Algún toque aquí? Vale, ya con esto salimos No sé si lo habré pillado todos Pero bueno Por lo menos ya tenemos la llave Que es lo que veníamos a buscar, chicos Lo único que ya no me acuerdo En qué puertas podíamos entrar Y en cuáles No, también os lo digo, ¿eh? Vale, salí de los ojos De tratar Vale, oficialmente Traté Venga, muy bien Vale, a ver Quiero saber cuánto he conseguido Habéis encontrado 21 ninjas Que eran trabajo Con un pequeño esfuerzo Alcanzaréis la perfección ¿No son todos? Ninjas de pro Os felicito Aquí tenéis el premio Bueno Una cola de tanuki No está mal Pensaba que nos iba a dar Un poquito más Uf, la verdad Hostia, seguro que Hacértelo todo Te da Una figurita del ninja, tío Segurísimo, ¿eh? ¿Dónde está el que falta? No sé Ya lo buscaré fuera de cámara Pero De momento Eso que tenemos Chavales Acabo de ver al dichoso tío De verde saliendo De la casa Como un rayo ¿Será un ninja? Porque si pretende Pasar desapercibido Con una ropa tan cantosa Lo lleva, claro ¿No sabría el fenomenal Que Luigi quedara atrapado En el engranaje? Por fin tenemos La llave maestra Esto Hola ¿Me escucha alguien? ¿O estoy hablando Con las paredes? Creo que ahora Deberíamos ir al castillo Y abrir la puerta Para... Bah Paso de gastar más saliva Bobby Eres un poco Bordecete Vale Por aquí teníamos Algo donde pudiera montar No Tenemos un montón De sitios ahora Donde se puede entrar También me habéis dicho Que en el estudio fotográfico Me he dejado un toad Lo cual me raya un poco Porque no me pitaba El sensor Así que se parece Un poco extraño Pero bueno Pero es que hay un montón De sitios ahora Donde puedo entrar Y si os digo la verdad No me acuerdo Donde entrar Donde no Porque es que Hay muchos sitios Tío Mira Este de aquí ¿Llegamos a entrar? Es que no me acuerdo Ay la princesita Que mona es Vale Aquí sí que entramos Porque Porque me acuerdo Pero por ejemplo La tienda está aquí al lado ¿Llegamos a entrar? O estaba cerrada Es que no me acuerdo De nada tío Son tantísimas puertas Que estás tú Que te acuerdas Cuál has entrado Y cuál no O sea es que Ni de broma ¿Sabes? Me imagino que aquí sí entramos Porque si os fijáis No nos No nos ha salido Uy ¿Has estado aquí antes? Creo que sí ¿No? ¿Qué tema se me ha algo Pues si lo sé Me pido un zumo Vale Si aquí ya estuvimos Y este no me acuerdo Lo decía Había visto cosas reales En la vida Pero lo de BST con pajita Se lleva la palma Si también lo vimos Vale Pues vámonos de aquí Es que claro Hay tantísimas puertas Y todas tan parecías Que es como Mira hasta tú Que me acuerdo Cual pedía llave Y cual no Sé que solo nos han pedido llave Como un par de ellas Pero Pero claro Es que ahora me veo Probando una por una Porque Madre mía Mira Ahí no teníamos ninguna Y por aquí no tenemos Ningún camino Así que me da igual Mira ahí al fondo Si que teníamos una Podría haber ido directamente Por ahí De hecho voy a ir Directamente por ahí Porque así hacemos Todo directamente De derecha a izquierda Y luego ya entramos En el castillo Y fuera ¿Sabes? Ahí la princesita Que se quiere venir conmigo Vente Vente Guapa A ver por aquí Por aquí lo que estaba Es lo de la sala Esta de Vale 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 Aquí ya estuvimos Así que de aquí Podemos pasar Esto de aquí No llegamos a entrar No sé qué es Pero aquí no llegamos A entrar Así que Vamos a la llave Vale La llavecita ¡Tachán! He casi entrado al castillo Después de haber visto todo Tío Me quedo más tranquilo ¿Sabes? Venga Cofrecito ¿Qué hay? ¡Tachán! Un tesoro ¡Ay! Los compadres de banquete ¡Qué bueno tío! Con el terror de las latas Y aquí tenemos esto Que es una puerta de Toad ¿Eh? Esto nos va a pedir Nos va a dejar Para transportarnos ¡Uh! Vámonos 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 Vale, vale, vale Nos podemos mandar en fax ahora Tío Míralo Pobrecito Así que Me encanta Porque se le ve la cabeza Del teléfono Pero el cuerpo por fuera Uf Menos mal Pensé que iba a quedarme atascado Aquí para siempre Gracias por rescatarme Ay Bienvenido a la sucursal Del laboratorio de detección Del parque Samurai ¿Qué me dices? ¿Te animas a telefaxearte La sede central Del laboratorio de detección? No Ya está Eso es lo único que tienes que decir Bueno Pues venga Nos vemos Pensé que me iba a decir Algo más No sé Algún invento más Que tuvieran O alguna movida rara Pero ¿Qué se le va a hacer chicos? ¿Qué se le va a hacer? Es lo que hay Vale, vale Pues a seguir buscando puertas Lo bueno es que Este no nos ha metido Ningún sitio así En plan grande Sino que simplemente Venimos aquí Hacemos esto Y ya lo tenemos hecho Vale Aquí podemos entrar Tiene pinta que sí Porque no nos ha pedido llave Así que Media vuelta De hecho Aquí le dimos a la arena Y nos salió Unos goombas O algo de eso Era ¿no? Unos goombayas Creo que fueron Da igual Vámonos ¿Qué lo he visto aquí otra vez? No Es que lo he visto iluminado Y digo Hostia Pues igual sí Vale Pues vamos a ir por aquí A ver qué hay Es que no me acuerdo Dónde estaban las O sea Sé que había un montón De puertas Bueno un montón Había como Yo qué sé Pero cuatro Que no hemos entrado Vale Pero Pero como Sí que hay puertas En las que no hemos entrado Y ahora no sé dónde están Maldita sea Porque Hay demasiado camino Vale Aquí sí que estuvimos Aquí abajo Puede que hubiera Una que no abrimos A ver si está abierta Sí Creo que aquí las abrimos Todas también Puede ser Venga hasta luego Hay un toad ahí triste Pobrecito Voy a abrirlas Por si acaso Tío Pero es que ya os digo Hay muchas Que ni me acuerdo Tío Vale Esa también Por fuera Si salen del tirón Ya hemos estado Así que Todas las que ya hablamos Del tirón Para afuera Bueno Salvo que entremos Y nos piten En plan de Hay un toad Pero de momento Me da a mí que no Pero dentro del parque ¿Qué me queda tío? Me quedaron unos cuantos toads Supongo ¿No? Vale Torre rescatado 88 Tesoro 60 Y bloque golpeado 76 Los bloques son realmente Lo más complicado de encontrar Vale Están todas abiertas aquí Los bloques creo que son Lo más complicado de encontrar Porque hay muchas veces Que están Están bastante escondilletes Vale Pues vamos a ver Que tenemos un montón De sitio por aquí Para ir ¿Sabes? Mira estudio fotográfico Lo tenemos aquí Y me habíais dicho que Me faltaba un toad Tío Y no sé exactamente dónde Pero bueno Pero no me falta ninguno No ves que no pita ni nada Tío No puede faltarme ninguno Porque no O sea Voy a usar el sensor Pero vamos Que si no Pitaría ¿Sabes? No No me falta nada Me habéis vacilado Locos Aquí no hay nada Aquí no hay nada de nada Tío Es que si hubiera alguno Pues eso Sonaría por aquí En algún lado ¿Sabes? Pero no suena La campanita Ni nada Ni fuera tampoco O sea que no puede ser Que me haya dejado aquí Un toad Ni me haya dejado nada Básicamente Vale Pues mira Otra puerta menos Vale Pero aquí teníamos Esto Pero aquí ya entramos ¿No? Pero esto era para subir Y demás No, no, no Sal, sal, sal Esta parte ya la hicimos Aquí no vamos a hacer mucho Esta puerta de aquí Llegamos a entrar Sí porque nos decía El toad lo de Vale Aquí también Nos decía el toad lo de Que había escuchado ruidos Y no sé qué movidas Ah vale Pues entonces Solo tengo un sitio Que yo sepa ya Para usar la puerta Que creo que es aquí arriba Y creo que una vez He hecho esto aquí arriba Creo que ya no me queda más nada Vale Pues nada Media vuelta Porque aquí sí que entramos ¿No? Aquí estaba el toque Que decía Ay Cuando se escuchan ruidos Por arriba Tal no sé qué Que claro Evidentemente son Las pisadas de la gente Pasando por arriba Que había un goomba Por aquí Todas las movidas Vale 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 Pues nada Vámonos de aquí Vamos por aquí Vale Aquí entramos Podría tener una marquita En plan Las puertas Los cuatro metidos En la lámpara Una marquita Que te dijera En qué puertas Entraba Y cuál no Oye Estaría Estaría bastante pepino Voy a guardar partida Que no sé si he guardado antes Voy a guardar partida Que no sé si he guardado A ver si nos la van a liar Y no tengo ya la partida guardada Ahora Partida guardadita Pues nada Creo que eso nos queda Esta puerta De aquí arriba Ya está Es que no me suena Ninguna otra Donde Tengamos que usar la llave Sinceramente Aquí sí Porque me acuerdo Que no sabría Pero tenéis que haber Alguna más Yo creo que había Alguna más Donde no teníamos la llave Pero bueno Por ahora Esto es lo que hay Vale ¿Qué pone aquí dentro? Resuelve el rompecabezas Si te atreves Caseta del ingenio Eh Severta Etis Espérate Esto está al revés Resuelve el Rompecabezas Si te atreves Vale Ya he visto que estaba al revés Tranquilo Vale A ver ¿Qué rompecabezas hay aquí? Pregunto eh Porque de momento No me veo ninguno O sea De momento Lo único que veo Son cosas random aquí Vale Aquí así Vale 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 Está como invertido ¿No? Está como invertido Vale Está así Supongo que tendría que entrar La puerta aquí en el fondo Entonces cuando empieza El rompecabezas O algo Sí Porque aquí no hay mucho más que hacer Pero vamos Básicamente estoy viendo La forma que tiene esto Vale Y Vale Muy bien Espérate ¿De qué falta algo? No, no Está todo perfectamente Bueno pues Vamos a entrar A ver qué pasa A ver si tenemos que hacer algo Yo que sé No, no, no ¿Qué se supone Que tengo que hacer Tío? Tendría que ponerlo al revés O algo Espérate, espérate Espérate No sé Que estoy buscando aquí Pero bueno Voy a dejar esto como estaba Porque no es plan de tocarlo ¿Sabes? Aquí está esto Aquí están las maderas Estas, los cartones Lo que sea Vale Hostia, tío Que se abren los cajones Y todo Esto va a ser una locura Que se abren los cajones Y todo Espérate Vale Pero el rompecabezas ¿Dónde está? Vale Cosa mía O al meter eso Ahí se ha salido Por el otro lado Uy, si esto es muy raro No estoy entendiendo nada O sea Sé que está espejado ¿Vale? Sé que está espejado Caseta de ingenio Sé que está espejado Pero no sé Qué tengo que hacer Con el espejo ¿Entiendes? O sea Sí, está espejado Hasta llegamos todos Esto está mal Tendría que estar aquí Pero poco más ¿Qué será? Que si no está abierto Tiene que estar cerrado ¿O cómo está el tema? A ver ¿Qué me voy a hacer aquí ahora? Tendría que ponerlo Vale, vale Ya sé que habrá que hacer Espérate, espérate Las puertas Ah Las puertas No están igual, amigo Las puertas No están igual Ahora sí Vale Claro, me había dado cuenta Que estaba mal puesto el cojín Entonces ya me había dado cuenta De lo que había que hacer Simplemente ponerlo Igual y ya está Pensé que ya estaba igual No me había dado cuenta Ni en el cojín Ni en la puerta, tío Vale, vale, vale Era facilísimo Si es que se veía con lo de la letra, tío ¡Tachán! ¡Oh! Vamos Cinco puntos más de vida Poca broma, ¿eh? Poca broma Pues ahora, 105 Y encima no oscura Así que de lujo, tú Vaya, 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 vaya Pues ahora ya está Ya está hecha la movida Ya nos podemos pirar de aquí Porque está todo hecho Vale, creo que no me queda Ninguna puerta por mirar Por si acaso Pues no sé Igual me doy una vuelta Fuera de cabeza No me lo miro Pero por ahora vamos a dejarlo aquí, chicos Y en el próximo vídeo Pues entraremos al castillo Que nos encontramos allí Así que nada, chicos Muchas, muchas gracias Muchas, muchas, muchas Pero que muchas gracias Por todo el apoyo que estoy dando Si os ha gustado ya sabéis Dejarle un like más súper grande Y recordad que Si seguís dando todo este apoyo Pues seguiré subiendo todos los días Hice un brillo por ahí No sé qué era Ah, es la pelota, tío Es la pelota de estos dos ahí jugando Vale, 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 vale Y eso Que si os ha gustado dejarle un like más Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra